de la Comisión de Deportes de la Diputado D'Alessio que está tratando de incendiar de alguna manera, bueno, hoy el presidente de la República en el abanderamiento le da un espaldarazo, un tranquila, tranquila a Ana Gabriela Guevara ahí presente, muchos decían que ni siquiera iba a asistir, tema que es más del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, ahí estuvo, en la meta de la delegación mexicana, el cuarto general, y por el otro lado, en donde está la grilla a todo, hoy nada más, los hechos son los que cambian las cosas, las cuatro medallas mexicanas en los mundiales de natación tienen que acallar, así como tú vas a acallar esa campana, tienen que acallar estas voces que piden la caída de muchos de los clavadistas, para nada, si están divididos, pues ojalá se unan, pero de todas maneras, ahí están los resultados, mi querido Pepe. ¿Te parece bien si le seguimos mañana con este análisis? ¿Por qué es el fondo? Más que el resultado deportivo, es decir, el fútbol, supercampeón, campeón de campeones, Luis Hamilton, Rey de Inglaterra, Federer que sucumbió ante Djokovic, más que eso, el fondo del tema deportivo, que saca chispas, saca sangre, es lo que le vamos a entrar mañana, si no opinas otra cosa. Gracias, gracias Alfredo. Gracias Pepe, feliz semana. Igualmente para ti, feliz semana.